Hoy en Macando Ajo Lo que debió ser un problema interno y administrativo se convirtió en un chisme Y nadie sabe si ahorita vamos a tener los tribunales cayéndole atrás a los abogados para que nos den unas declaraciones de cómo va el caso O sea, ellos en realidad eran los primeros que tenían que soltar eso Ay, espérate, espérate, espérate Esto está fuerte y me salió hasta las plumas Macando Ajo Esto es Macando Ajo Actualidad con sabor Macando Ajo Mi amor, porque ya como le dijeron que María Luisa es la tuya Yo no voy a hablar de ayer No voy a hablar de ayer porque cuando él faltó no lo sustituimos No, pero en este caso Es verdad Cuando él faltó no se puso a nadie ¿Y de qué hablamos ese día? Es verdad De forma constitucional Es verdad Sí Yo recuerdo como ahora sí que no me sustituyeron Y en este caso no fue una sustitución que hicimos Fue simplemente como que se dio el momento y corrimos a eso No, cuando él faltó de nuevo lo sustituimos tranquilo Sí, ese es tu preocupación Sí Pero hoy hay una regla ¿Por qué nos dijeron eso cuando eran Ashley y Yudelka que estaban detrás? Ajá No, ya a mí me han sustituido un par de veces No, pero eso no Ay, mi amor Sustituyeme El día que yo no esté aquí Sustituyeme Ay, ya, miren El asunto es este No, la regla La regla Hoy el que vaya a hablar se tiene que poner los lentes Pero lo vamos a romper los lentes Porque es que entonces Tú y tú y tú Además Eso le pega al flow que yo tengo hoy Exacto No, que pues dicen que nosotros victimizamos a Jesús y qué sé yo Andar, diablo Nadie dice eso Lo lente Que nadie dice eso Dicen que me victimizan Mi amor Pero tú tienes un reguero Tú tienes un reguero De gente defendiéndote Y de haters también A mí me están atrasando Y de haters Porque había una persona que me escribió Hasta yo quería entrar por la pantalla Ahorcalo A mí también Bueno, pero es que es verdad De para que él ponen sus avispas A que vayan Y ahorcar personas un delito No ahorquen Todo depende de Bueno, vamos a bailar Por el buen comporta Digo, nosotros nos portamos bien Nosotros nos portamos bien Y aunque aquí peleemos De la puerta para afuera Yo prometo que Yo te diré de todo Pero nunca te daré un galletón Exacto Ah, qué bueno Entonces, en este caso Mientras haya violencia física En el yo diré de todo También la violencia verbal Cuenta Ay Miren, esta novela La Rosa de Guadalupe Una novela muy buena Que se ha presentado En diversas plataformas Creo que ha picado Y se ha extendido Nosotros pensamos que se había acabado Como que la temporada Y que finalizó Ya Y que le dieron fin Anoche se pusieron la pila Entonces, de un momento a otro Los escritores de la novela Arrancaron ¿Qué pasa? Ya este trato Que vamos a hacer aquí No va a ser En el chisme De a quien le creo De a quien entienda la razón De si fulano es malo De si fulana es mala De si fulana Lo que yo me voy al punto es Cuando Por un asunto Ya De intereses personales Tú le faltas A la ética profesional Y comienzas A ir mezclando Lo personal Con lo profesional De todas las partes Digo de todas las partes Porque vimos Por ejemplo El día de ayer En el cual Jessica Hace La grabación De la llamada Con Enrique Medina Y la publica En sus redes sociales Sin previa Autorización De Enrique Luego Enrique Subo un video Prácticamente Diciéndolo Catalogando a desleal Donde se escuchan Muchas cosas Incongruentes Porque él quiere Como que estar Él quiere estar Condido con el diablo Mi amor Entonces Aquí lo que sí Estoy de acuerdo Con algo que Nicole Me comentaba Fuera del aire Bueno y lo comentamos En SPK Que esto es lo que denota Un entramado de corrupción Dentro del equipo De Alofoque Ay tú Qué fuerte Sí Ahorita se mete Pero explícan un chimp ¿Por qué? Yo quiero entender Ahora De corrupción administrativa Ahorita está la pesca De corrupción administrativa Claro Y tú Vamos a hablar de esto ¿Por qué? Porque la persona Que le consigue las entrevistas A Jessica Es Enrique Medina Enrique Medina Es empleado de este muchacho De Santiago Entonces Enrique incluso Como para paliar las cosas Es que llama a Jessica Jessica estaba haciendo Un sin tabú Con Bray Vargas Mira vamos a dejar esto Vamos a bajarle los dos tonos ¿Por qué? Porque él ya sabe Yo sentí que Enrique Medina Que lo conozco hace mucho tiempo Muchachos Un chacho Un almedio Como uno dice Yo sentí que él Fue como Hermana mira Vamos a esto así Tú sabes que Porque yo siento que quizás Yo siento Desde mi óptica Para que ahorita No piensen que yo tengo Un dato extra Yo no tengo dato extra Yo estoy observando Y me he quedado pensando Que cuando viene a ver Él como tenía la coné Y quiere ayudarte Yo tengo la coné Y te quiero ayudar Y yo tengo la forma Como de que Pasa que lo que tú haces También es del equipo Claro Yo hacía esa brechita Para que tú brilles Para que tú tengas lo tuyo Y yo lo mire Sin maldad Quizás él hacía eso El tema El tema prácticamente Que raya en esto Es cuando Comienza esa parte Yo siento que aquí Hay una cuestioncita De ego Muy fuerte Porque Todo desde el inicio Del conflicto Estuvo rayando En esa falta De profesionalidad En ese Mira tira Esto alante Mira en el caso De la parte De Jessica Que es donde Viene la queja Porque ayer incluso Viendo a Enrique Crespo Y a otras personas Que han analizado También el bochinche Explican Que la parte Que comienza El detonante Es cuando Sueltan el chisme De que Santiago Deja de seguir a Jessica Y que todo es por celos Por Dios Una semana antes De explotar el bochinche Entonces El día de ayer Enrique Crespo Da detalles De que eso Y de que Quien soltó O quien fue La fuente De ese comentario Fue Jessica ¿Y cómo él sabe eso? Porque fue De los que Recibieron La información La información O sea Porque entonces Ahí es que tú Vienes y dices Lo siguiente ¿De dónde sale La información De que tú Dejaste de seguir A fulano? Si eso es Eso Eso se puede hacer Señor Eso no necesariamente Lo tiene que filtrar Pero No, no, estamos desviando Es que no vamos a hablar De Jessica y Santiago No, no, no Mira qué pasa Es que para tú saber Que yo debo de seguir A Lunel Si tú tienes que saber Que existe un conflicto No Para ir a chequear No necesariamente Porque yo como Como chimosa al fin Yo voy Y hago un Un chequeo general Ta, 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 ta ¿Pero por qué tú partes Hacer el chequeo general? Pero que había rumores De que ella se había Curiosidad El rumor Si yo quiero saber algo El rumor inició ahí Esa es técnica de stalkeo 101 Es que el rumor inició ahí El rumor inició ahí El rumor arrancó con eso Con esa publicación El rumor Eso es lo que estoy Eso es lo que estoy explicando De hace días Bueno El rumor arrancó con eso Incluso arrancó con eso Al punto de que Fauris me escribió Mira, se está rumorando Talgo, tal, tal, tal Yo todavía es un rumor No hay ningún tipo de confirmación Y eso lo dijo El fulano de tal Y no tiene fuente Ok En ese momento Está bien Yo lo que veo Es mucha falta De ética Profesional Mucha Mucha falta De inteligencia emocional Señores Infote de uno curso De inteligencia emocional Si usted no quiere pagar Por un psiquiatra Por un psicólogo Y nada de eso En Infote te dan un técnico En cómo manejar Tu inteligencia emocional Entonces Y es hasta gratis Podemos todos Hacer un curso de eso Creo que Aquí en República Dominicana Y más en los medios De comunicación Eso es lo que más se necesita Manejar la inteligencia emocional Y ha faltado muchísimo De ambas partes Lo mismo El principio de ética Lo mismo El principio de confidencialidad Que se ha roto De manera Nivel Dios Claro Dentro de aquella empresa Porque cómo va a ser Que yo Como parte de acento En acento pasa algo Y yo voy a divulgarlo Voy a armar un chisme Voy a sazonarlo Voy a enviar Voy a decir O voy a compartir O voy a sazonarlo Con Nicole Quizás que porque es mi compañera Eso está feo Si usted forma parte De una empresa Guarde eso O sea Usted no tiene que estar Comentándolo todo Ni siquiera por generar View ni nada Que no se encanta Siempre está Yo creo que tú sabes Que en el caso Sonando De ese grupo de medios Ha sucedido Que ellos mismos Hacen noticias de todo Claro De hecho hace poquito Sucedió El tema de Casals Y la primera cuenta Totalmente desligada A lo que A las voces oficiales De ese programa La primera cuenta Que comenzó a hacer chisme De una situación Que hasta ahora Ha parecido muy personal Fue la cuenta Del grupo de medios O sea Del programa Entonces La verdad que Es un problema Para mí Es un problema institucional Sí Para mí O sea Ahí todo el mundo Tal vez Está tan acostumbrado A que todo Lo que se hace ahí Sea Tendencia Sea llamativo Sea chisme Y lo hable todo el mundo Que lo ven Todo como Sinónimo de eso Pero ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Y a qué nivel Ha llegado En realidad Yo entiendo Que ahí No hay un problema Digamos institucional Porque Si tú tienes Un periódico Y tú Creas un contenido Lo correcto Es que desde Tu periódico Tú promocionas Lo que tú estás haciendo Claro que sí Pero cuando Pero cuando El periódico No existía ¿De qué forma se daba? Ah no Ahí ellos Pero eso Pero eso Olvídate de que hay periódico Yo lo digo Por el tema de Casals O sea Ellos en realidad Eran los primeros Que tenían que soltar eso Que decir algo Pero no que hacer un meme Jesús No Lo que pasa es que Y no tengo justificación con eso Pero trataron Como La cuenta de Esto en el radio Hizo lo que hace con todo Memificó Pero la cuenta de Almomento.net Lo mantuvo De último minuto De último minuto Perdón De último minuto Lo mantuvo como noticia La cuenta de Bueno Santiago en Alofoque Hizo ciertas Declaraciones Y así por el estilo Cada programa como que lo trató De una forma distinta Pero por ejemplo Al minuto Si fue tratado como noticia Como esto es una noticia Si pero al minuto No era lo que la gente Estaba buscando Último minuto La gente estaba buscando Esto no es radio Último minuto Pero esto no es radio Como se están acostumbrando No estoy justificando la acción Pero como se están acostumbrando De todo hacer un meme Incluso El lanzamiento de ellos Fue Haciendo meme cruzado Peleando con el mañanero Cuando salieron Acabando el uno con el otro Con una forma de publicidad Pero no con todo Se tiene que hacer meme Exactamente Fíjate La magnitud del problema Ahora estamos hablando De que posiblemente Hay una demanda legal Porque el lío se fue a más No se supieron manejar Y nadie sabe Si ahorita van a matar Los tribunales Cayéndole atrás A los abogados Para que nos den Unas declaraciones De cómo va el caso El caso YouTube Exacto En la procuraduría Entonces Ahí tú tienes ciertas situaciones Por ejemplo Mira por dónde va la vaina Claro O sea Él Ya bailan otras personas Ya En un momento determinado Muy feo Jessica ayer mencionó Muchísimas personas Que en el caso Por ejemplo De Santiago Que habló Luego que Jessica habló Habló Santiago Y que también mencionó personas Que también muy feo Mencionó personas Santiago mencionó a Caro Brito Que no debió mencionarla A Caro Brito Y mencionó A Fabrián Eli Y pidió el permiso Tú ves Eso Eso yo lo veo bien Por Santiago Eso es lo que se hace Que cuando él Vaya a exponer A una persona por teléfono O a O a divulgar una llamada De una persona Solicita el permiso Eso si yo lo veo Eso si yo lo veo correcto La que se manejó mal En ese sentido En ese aspecto Ella Ahora Que ella hubiese grabado La conversación Con Enrique Eso no tiene nada De ilegal Tú puedes grabar Tantas llamadas A ti te dé tu gana Lo malo es que tú no puedes Divulgarlo en redes sociales Ni en los medios de comunicación Ni en ninguna parte Sin el permiso De esa persona ¿Por qué? Porque En temas de justicia Tú puedes utilizar La grabación De una llamada Para defenderte Más Más no Más no Más no Y tiene que tomar Como quiera Para utilizar Tiene que tener La autorización Si no No es válido Como No es admisible Delante de un juez Incluso el artículo 44 Que es el que protege De la constitución Que establece el derecho A la intimidad Claro Que es el que protege Esa parte Pero en el código penal En el 365 Si no me equivoco Mira Lo condena Nosotros publicamos Un artículo Más temprano Donde el abogado Carlos Felipe Dice Que cuando se habla De grabar Una conversación Mantenida entre varias personas Se ha de afirmar Que cualquiera de ellos Puede grabar La conversación Sin permiso De lo demás O sea Usted graba La conversación Que a usted le da la gana Si usted es parte De la conversación Ahora bien Usted no podrá Usarla sin permiso De estas personas Ni colocarlas en redes Ni publicarse Salvo en muy contadas Ocasiones Y que siempre El bien que cause Usar la misma Sea mayor Que el perjuicio Que se le cause A las personas Al usar esta grabación Muchas veces Estas grabaciones Son utilizados En pruebas En juicios O denuncias públicas De hechos relevantes Como en los programas De investigación O También Decía Que una persona Pudiera utilizar La grabación De esta llamada Cuando Trate De defender Su Su persona Cuando esté pasando Un inconveniente Que tú necesites Defender tu persona Y esa sea La única prueba Que tú tengas Para defenderte Yo hubiese querido Saber eso Cuando un doctor Me dijo Que yo no lo podía Grabar Diciéndome Las indicaciones Médicas De mi abuelo Porque yo no Porque yo no me iba A acordar Sí, sí Lo que pasa Cogí un pique Le tengo odio al doctor Óyeme ahí Me dice Con esta ¿Cómo que le dicen Cuando la gente Se sube Con el ego No Pedo Pedante 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 Pedantería Usted no me puede Grabar Señorita Que se yo Que yo la puedo Demandar Blablabla Y me quedé así Eh, ok Tú puedes grabarlo Tú lo que no puedes Exponerlo Yo me debería Ir un par de años Atrás Para responderle A ese hombre No, pero entonces Por ejemplo Aquí Doctor No ten la razón Ahí pasa algo Por ejemplo Que bueno que tú aclares eso Porque la parte de exponer De exponer cosas Porque hubo un momento Incluso el Arimar Fiallo Esta mañana En el mañanero Decía ahí Que no Porque se cancela Automáticamente Porque este muchacho El afectado También hizo declaraciones Pero hizo declaraciones Más no mostró Claro Más no mostró Conversaciones Exacto O sea La gente tiene que entender Que el derecho tuyo Empieza donde termina El del otro Entonces también Cuando no exista Saña Entonces hay personas Que con saña Te llaman Y comienzan a preguntarte Cosas para sacarte Información Entonces Esa otra Por esa razón Que ustedes ven Que los bancos Cuando tú le das A la operadora Te dicen Esta llamada Podría estar siendo grabada Tú sabes que Hace poco Yo creo El tema De que si se puede Grabar o no Se habló también De hecho Sucedió con una revista Que tiene mucha importancia Como en cierta Clase social del país Y se dio el caso De una jefa Que se comió A la empleada Ah Y tú también En el mercado Ah pero yo Lo iba a manejar Todo muy Ah Discreto Es que quería Venir el mismo tema Bueno entonces La jefa Se come a esta empleada La empleada La está grabando Y la gente Y la gente decía Como que Ok La jefa se la comió Y demás Pero la empleada Está por abajito Porque ella sabía Que estaba grabando Exacto O sea cuando Yo creo que también Hay que ver Las intenciones Las intenciones Cuando ese año No es válido Recuerda Le pasó A Johnny Depp Y a Amber Heard Que ella lo grabó Y ella lo provocó Para que él reaccionara Ella lo provocaba Y en el video Entonces se ve Que él reacciona Y él le agarra la mano Cuando va grabando Y la remenea Para que suelte el celular Entonces Esa es la demanda Que ella interpone Claro Cuando uno Eso es un arma De doble filo Sí Y que Y que Que bueno que tú Haces hincapié en eso Que todo depende De las intenciones Con las que tú Estás grabando A la persona Y todo eso Se descubre Porque también Hay una Hay algo que se llama Como tecnología forense O algo forense Que tiene que ver Con vena de tecnología Que te dicen a ti Cuando algo Ha sido manipulado O ha sido Provocado por intenciones Porque en este caso Se da Yéndonos al caso Por el cual Partimos Que es la grabación De la llamada Pereira Matías De Pereira En el caso De ella se ve Que alguien le dice Dice No puedo Ella dice No puedo Primero en el video Ajá No puedo Y después Ella lo pone en altavoz Y en un momento determinado De la conversación Ella le pregunta Pero no es verdad Que él hablaba mal De los artistas Pero no es verdad Que tal cosa Para aprovecharse De la situación Para aprovecharse De la situación O sea Tú sabes Cómo ella Hubiese ganado En este momento Si ella deja Que ese niño Diera la excusa Que él le estaba dando Que él la llamó Y le decía De eso así Mira Vamos a manejarlo De tal forma Con ese solo hecho De que ella grabara Solamente el hecho De que él dijera De eso así Mira tú sabes Cómo es Santiago Y ella se queda Con esa grabación Y con eso tiene Él dijo Algo muy Muy revelador Todos lo saben Yo nunca he negado Que esa entrevista Me la pidieron ellos Lo que pasa Es que Santiago Y Fabrián lo saben Pero Fabrián no quiere Involucrar a Angie ¿Quién es Angie? Señores Yo no sé Averiguen ustedes Entonces Él ahí Sale a relucir Otro nombre Claro Hasta ella Que no sabe quién es Otro nombre Entonces ¿Qué pasa? Y que hable Ese es el problema Que viene ahí Ahora Ahí tú abres dos vertientes Porque entonces Después le hace un video Donde él dice Yo no sé Si porque a mí Me la pide Quien le pide la entrevista A él No es ni siquiera Fabrián elías Es la publicista Ajá Entonces Él en su video dice Yo no sé Si tú tienes un contacto Con la publicista Yo no sé Yo no sé esto Yo no sé aquello A mí me la piden Y es verdad Que me la están pidiendo Me la pide la publicista Entonces Él se lava la mano Ella se lava la mano Él se lava la mano Todos se lava la mano Y al final de cuentas Y terminamos todos aquí Mi amor Con el moco para abajo Porque nunca vamos a entender Qué fue lo que pasó aquí Lamentablemente Esta serie quizás Tenga un final Que no se entienda Claro que sí Pero ya está bueno Ya está bueno Del chingo Esta mañana Bolívar Valera decía Que era un montaje Eso puede Dice que Dice establece que un montaje A pesar A pesar de que Lo primero que empezó En el mañanero Con algo chinche Fue que el mañanero Él dijo Fulana De verdad Esto 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 Pero Te manejaste mal Con tal situación Porque primero Él le dijo Oli O sea Sales Adelante Van a defenderte Sin todavía una de las partes Hablar Y luego haces esto Esto Y comienzas a decir cosas Porque cuando tú estabas En el grupo Tú ya sabías Tú la sabías Entonces ¿Por qué ahora tú la estás viendo mal? Y la callaba Y la aplaudía Entonces tú eres cómplice Entonces Lo que ella denuncia Hoy en día Ella fue cómplice de eso Por tres años Pero es que En realidad no Porque lo que ella denunció Fue Que la sacaron Sin explicación No Pero todo lo que ella ha dicho Después Todo lo que ella ha dicho Después Sí Pero es que Él se ha sido Su punto central Ella no se ha apartado De ahí Eso ha sido Su punto de partida Pero en el serpenteo Ha hecho una loquera fuerte No, no Sí, sí Ahí sí En el serpenteo Ella se le ha ido la mano En el serpenteo Sí, es verdad Lamentablemente O sea A Jessica se le ha ido la mano En el serpenteo Ella salió de un punto Si ella se hubiese Emma, te voy a explicar algo a ti Y suena extraño Con esto termino Si ella Se hubiese quedado callada Y deja que los rumores Rumores, rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Hoy coronaba Coronado, coronado Coronado, coronado Si ella se quedaba callada Desde el principio Coronaba 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 ¿Por qué tú lo dices? Mi amor Porque ya, por ejemplo Todo el mundo Por ejemplo Santiago ha tenido problemas Con mucha gente Entonces Que Jessica Había una salida bruta Y que ella, por ejemplo Cuando me preguntaba En un órgano En internet Jessica ¿Por qué tú saliste de lo foco? Bueno, realmente no se me dio explicación Yo estoy muy agradecida Con Santiago Matías Por la oportunidad Gracias de verdad Sigo en mi proyecto Sin tabú va esto Esto y esto y esto Y como siempre agradecida Y aquí vas a tener una amiga siempre Dice eso Sí, sale como la mamá Lo oye Así, mira La reina Isabel Ay, mi amor Déjame anotando eso Espérate Porque esos son unos trucos Y unos tips Que uno tiene que tener pendiente Disculpa ¿Por qué tú crees Que los reyes de la diplomacia En este país Son hochi santos En lugar Si hay milagros de mano El reto del ajo El reto Vamos al reto Le toca a Juan Esteban Es verdad No, vamos al reto Ven que la última vez Fui yo Ay, Dios mío Esta letra Que nunca, nunca entiende La producción Debería a la comida Ponte los lentes Esto no come un sueño La producción Debería a comprarse una comida Ahí sí La comida Espérate La picadera del ajo Espérate Esto está fuerte Y me salían hasta las plumas Ay, Dios mío El reto de hoy Canta una canción Amargachopa Y dedicada Ay, ese reto Lo puso él Yo ese reto lo puse Y esas no son mil letras Lo pensó Eso fue Por eso me gustó Dice el término Amargachopa Una canción Amargachopa Está registrado Por Juan Esteban Foro Da, busco la más canción Amargachopa Que le pegue Ay, ya Esta canción Se la dedico a Nicole Gracias Se la dedico a Nicole Digo Esta canción se la dedico a Nicole Ay, por qué razones Digo yo, gracias Se la dedico a Nicole Está bien, dígámosla a mí Dice La canción dice así Él me mintió Él me dijo que lo amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adoraba Él me mintió Mira, va a llorar Mentiras todo Era mentiras Palabras tan viento Solo el capricho Que el niño Tenía Ya Ay, bueno Hasta más armonía Y todo Macando ajo